Cuando me lo propusieron era precisamente, las palabras eran que hiciera lo mismo que había hecho en la radio y en el diario, pero desde el lado de adentro, si me animaba. Y bueno, no es cuestión de animarse o no de animarse, me parece que es cuestión de compromiso. Y había cosas que sinceramente en los últimos años a uno le llama mucho la atención, de cómo se cae la ciudad y demás. Creo que podía haber un lugar para hacerlo y si la propuesta era poder hacer cosas, bienvenido. No había problema en decir que sí. Lo asumo como un compromiso, pero más que nada como un trabajo. Le digo que una de las cosas que hay que cambiar es esa, de que vamos a un lugar donde vamos a trabajar. Y esa es la imagen que tiene que tener la gente. Yo le digo que en la radio tiene que ver eso, que vos hablás con la gente sin saber que hablás con la gente y te deja entrar a tu casa sin conocerte. Y la que te transmite las cosas que faltan, no hacen falta o la realidad es la gente. Bueno, acá es la misma manera, nada más que esta vez sí la gente nos tiene que ver pero entrar. No entrar en forma virtual, sino entrar físicamente. Y bueno, hay realidades que Pico debe cambiar, indudablemente. Yo coincido en esto de, no solo por lo que pueda decir Berna, sino que lo que dice mucha gente, que viene de afuera inclusive, que la ciudad está triste. Aquí hay que saber escuchar, hay que ver, escuchar y tomar decisiones que nos ayuden a todos. Acá lo que tenemos que entender es que somos 12, que vamos a ir, estamos en un lugar donde vamos a deliberar. Está bien, pero también tenemos que aportar cosas que sean constructivas y respetar las mayorías. Acá de una vez por todas debemos aprender a respetar las mayorías. Yo voy a tener, o todos vamos a tener un espíritu de bloque. Cada uno en su bloque, tiene un espíritu de bloque. Hay que saltar a la mayoría. Y si en la mayoría del bloque alguien decide diferente a lo que yo pienso, obviamente acompañaré lo que diga el bloque. Pero también públicamente voy a dejar sentada mi posición. Y esto es lo que de una vez por todas debemos transmitir a la gente, de en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo. Más allá, insisto, hay que respetar las mayorías. En esto o en cualquier lugar, ¿eh? Pero sí, yo soy de la idea de que eso que se debate ahí adentro, y que cuando vos llegás al recinto y tenés por la mayoría, por unanimidad, para explicar el porqué, que la gente sepa el porqué de las cosas. El programa de radio va a seguir, la llave no se va a agotar nunca. Es un grupo de trabajo, es un equipo de trabajo. Y los otros no inhabilitan nada. O sea, yo lo que sí, no voy a conducir la llave de la mañana. En la reforma, bueno, tendré que hablar con la gente del diario, pero yo creo que hay cosas que no deben exponer a nadie. Y como no deben exponer a nadie, tampoco me tengo que exponer yo. Porque hay una... va a haber posiciones tomadas. Y yo no voy a involucrar al diario jamás en una posición tomada, ni loco.